Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a profundizar sobre otra categoría gramatical, el pronombre. El pronombre es la clase de palabra que se emplea para sustituir un sustantivo y evitar en ocasiones su repetición. Se usa para señalar seres o cosas que se encuentran presentes en el momento en que se realiza la comunicación o para remitir a algo que ya se ha mencionado anteriormente. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir Susana entregó las cartas. Una palabra que me reemplace al sustantivo Susana puede ser ella. Ella entregó las cartas. En este caso, el pronombre ella sustituye a alguien en tercera persona que realiza la acción. Los pronombres tienen una gran clasificación que se las voy a enseñar a continuación. Los pronombres personales. Vamos a empezar con los pronombres personales. Los pronombres personales, los que conocemos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Pronombre yo. Vamos a hacer una frase con el pronombre yo. Yo comí dulces en la mañana. Y hay unas palabritas que se refieren al pronombre yo, que también son pronombres. Por ejemplo, a mí me gusta comer dulces en la mañana. Cuando se refiere a esta persona, a mí, yo le marco tilde y esto es un pronombre. Diferente del adjetivo me, que acompaña a un sustantivo, como por ejemplo, mi casa. Entonces, me con tilde se refiere a un pronombre. En el caso de a mí me gustan los dulces. Otra palabrita que se refiere al pronombre yo es me. Por ejemplo, me comí todos los dulces. Creo que tengo ganas de dulces. Por ejemplo, me comí, me comí todos los dulces. Ese me que se refiere a mí también es un pronombre. Entonces, ya tenemos yo, mi, me. Otro pronombre que se refiere al pronombre yo es conmigo. Por ejemplo, ella fue a comprar dulces conmigo. Y fíjense que todos los pronombres que estoy diciendo se refieren a esta persona. Entonces, cada vez que se refiere a esa persona es un pronombre. Yo, a mí, para mí, me, comí, me, dormí, fue conmigo. Esas palabritas son pronombres también. Vamos con el pronombre tú. Yo puedo decir tú estás viendo una película. La palabra tú se refiere a un pronombre personal. A una persona eso ya es un pronombre. Vamos a ver palabras que se refieren a tú. Por ejemplo, te. Te viste la película. Ese te también es un pronombre que se refiere a ese pronombre tú. Así como vimos que esos dulces eran para mí, ya no son para mí, sino que son para ti. Entonces, ti también es un pronombre porque se refiere a esta segunda persona. Es para ti. Entonces, ya tenemos tú, te y ti. Otro pronombre que se refiere a este nombre tú es contigo. Voy contigo. Entonces, contigo también se refiere a esa persona. Contigo, que se escribe todo junto, es un pronombre también. Entonces, tenemos tú, te, ti, contigo. Y lo mismo pasa con la palabra usted. Por ejemplo, usted está viendo una película. Ahora, un pronombre que se refiere a usted, ¿cuál sería? Se vio la película. Este C con S y sin tilde también es un pronombre que se refiere a usted. Vamos con el pronombre él o ella. Él es mi hermano, ella es mi hermana. Él es un pronombre y ella también porque se refieren a personas. Ahora vamos a ver qué otras palabritas que se refieran a estos pronombres también funcionan como pronombres. Hay un pronombre que es sí, con tilde. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando decimos, por ejemplo, que David se desmayó, pero volvió en sí. Volvió a ser el mismo, volvió a vivir. Mira, este sí es un pronombre personal que quiere decir David. David se desmayó, pero volvió en sí. Vamos a pensar ahora en algo que le pasa a él o a ella. Por ejemplo, le dijeron. Es el le que acompaña al verbo dijeron. Este le se refiere a David. Entonces, le es un pronombre también. Si lo voy a decir con el ejemplo dijeron, para ella también es le. A ella le dijeron. Pero, por ejemplo, vámonos con la cuando funciona como pronombre. Funciona como pronombre cuando tiene un verbo al lado. Por ejemplo, a Mariela la ascendieron de cargo. La ascendieron de cargo. A David lo ascendieron de cargo. Fíjense que la y lo, en este caso, son pronombres porque se refieren a ella y a él. Y ahora vamos a ver con el pronombre ellos y ellas. Ellos son mis hermanos. Ellas son mis hermanas. Entonces, vamos a pensar en el mismo ejemplo, pero con ellas. A Marta y a Cecilia las ascendieron de cargo. Y estoy utilizando el pronombre las. Las ascendieron. Fijémonos que después de las viene un verbo. Eso ya me indica a mí que lo que hay ahí es un pronombre. Y vamos a pensar en ellos. Entonces, a Jaime y a Roberto los ascendieron de cargo. Y estoy usando el pronombre los. Y al ladito el verbo ascendieron. Entonces, las y los, en este caso, llevando un verbo al lado, son pronombres. Bueno, estos que acabamos de ver son pronombres personales. Les voy a dejar acá unos ejemplos de pronombres personales para que nunca los vayan a olvidar. ¡Suscríbete al canal! Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!